¿Cómo se ha dado cuenta en los últimos tiempos? Pues como usted se habrá dado cuenta en los últimos tiempos, Carlos Slim se puso al centro de los reflectores. Carlos Slim había manifestado, lo hizo así durante la primera manifestación de aspiraciones a llegar a la presidencia que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Él estuvo de su lado, sobre todo cuando el actual titular del Ejecutivo tuvo a bien anunciar que él viviría en Palacio Nacional. A partir de entonces se vio una total transformación en el centro histórico, hubo obras para aumentar la dimensión, el diámetro de la salida y entrada de agua, se restauraron muchos edificios, algunos se dijo que los había adquirido don Carlos para poder hacer remodelaciones concretas, pero sobre todo pensando en los negocios a futuro. la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, pues reavivaría toda la actividad comercial del centro de la ciudad. Así como en Los Pinos, pues toda la zona de Polanco, de Las Lomas, se llenó de restaurantes, de todo, bueno, por las visitas, por las citas a Los Pinos, por los propios funcionarios, etcétera, etcétera. Pues se pensó en un escenario similar. El apoyo era muy abierto, y recuerdo una entrevista publicada por Proceso a Carlos Salinas de Gortari, en donde una de las primeras interrogantes fue su opinión sobre Carlos Slim y el apoyo que estaba brindando al entonces, a la hora presidente. Salinas de Gortari y a Vilcómoda lo ha sido siempre, habló muy bien del señor Slim, dijo que era un empresario que obviamente operaba con toda libertad. Después de esa entrevista, Slim se quedó callado. Y bueno, se suponía que de alguna forma mantenía una cercanía con el señor López Obrador. Sin embargo, sus declaraciones respecto a no se sabe hacia dónde van, no se trata solamente de cablecitos, señor presidente. En clara referencia a la propuesta de López Obrador para llevar internet a todos los rincones del país con una empresa estatal, pues no sabemos si estas declaraciones surgen de un conocimiento real o de una afectación de intereses. En fin, Carlos Slim se puso ahora en el centro, de nueva cuenta en el centro de la polémica, porque no era difícil que Carlos Slim le cayera a usted bien. Y le cayó muy bien a quienes tuvieron la oportunidad de viajar con él, de tener algunas experiencias, de mantener su cercanía. Inclusive a aquellos que se consideraban intelectuales, según lo narra José Martínez en el libro Carlos Slim, retrato inédito, le preguntaban a uno de ellos, otro periodista, otro compañero, ¿por qué buscaban a Carlos Slim? Dijo, no te equivoques, nosotros no lo buscamos para nada. Él, perdón, ¿por qué Carlos Slim, disculpe usted, buscaba rodearse de intelectuales? Y dijo, no, disculpa, él no nos busca, nosotros lo buscamos, porque su frescura nos enriquece. Bueno, ojalá que se refiriera solamente a su frescura. Pero toda esta entrada es para sugerirle que lea este texto de José Martínez. Si bien podrá encontrar tal vez algún exceso de alabanzas, lo cierto es que Carlos Slim representa una clase empresarial diferente a la que tuvo nuestro país durante mucho tiempo. Y va a encontrar en estas páginas acciones y actitudes reveladoras del por qué, cómo, cuándo, logró Carlos Slim ascender hasta llegar al punto en donde lo tiene enlistado la famosa revista Forbes. Vale la pena, vale la pena leerlo. José Martínez se ha dedicado a varias biografías de estas y con mucha calidad. Dele una leída y vamos tratando de interpretar o de tratar de adentrarnos un poco al pensamiento de uno de los hombres, si no es que el hombre más rico de nuestro país. José Ramírez y Carlos Slim, Retrato Inédito.